Hola, llegó el momento de preparar un nuevo cóctel con Canada Dry Ginger Ale. Es un cóctel muy bonito y de sabor increíble. Es berry mix. Necesitamos Canada Dry Ginger Ale, dos cucharaditas de mix de berries y hielo. En un vaso agregamos el jugo de limón y una cucharadita del mix de berry. Revolvemos muy bien con la cucharada. Agregamos la segunda cucharada de berries, el hielo y la Canada Dry Ginger Ale. Decoramos con unas hojas de menta y una rodaja de limón. Ya está listo nuestro berry mix. Gracias por ver el video.